Krause usa foto falsa para atacar a AMLO por el COVID-19. Enrique Krause cuestionó mediante una fotografía en su cuenta de Twitter que no se hubiera suspendido el festival Vive Latino en la Ciudad de México por la contingencia del COVID-19. Sin embargo, el historiador posteó una imagen que corresponde al festival del 2017, razón por la cual fue tundido en las redes sociales. La imagen se viralizó, tuvo más de 2.000 retuits y más de 4.000 me gusta. Y la acompañó con el siguiente mensaje, esto no debió ocurrir, a lo que los tuiteros le respondieron. Feliciano Ruelas también le escribió, esto no debió ocurrir, acompañado de una imagen de un contrato que obtuvo en el gobierno de Felipe Calderón por más de 8 millones de pesos. Daniel León Corona le reviró, tampoco esto, y lleva más de 250.000 muertes, y posteó una imagen de Felipe Calderón tomando posesión como presidente de la República. También le recordaron su operación Berlín, que le dijeron, Fredo, arroba, abulón, él, tampoco esto. El gobierno de la Ciudad de México informó que el número de asistentes al VIVE Latino en su edición 2020 fue de aproximadamente 40.000 personas. Asimismo, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López Arellano, reportó que durante el festival se registraron 554 atenciones médicas. Descartaron alguna por posible caso de COVID-19. Dijo que ninguna fue de gravedad y solo se brindó orientación a las personas. Por su parte, Claudia Sheinbaum aclaró que en todas las atenciones no se presentó algún caso con fiebre. Son atenciones, o en su caso, que con la toma de temperatura hubieran tenido algún diagnóstico. Se les pasaba las carpas, pero no es que todos ellos hubieran estado enfermos, destacó la jefa de gobierno. Los organizadores del VIVE Latino colocaron carteles que indicaban las medidas de higiene necesarias para prevenir el contagio de COVID-19. Además, ante el ingreso, los asistentes pasaron por filtros sanitarios, en donde se les tomó la temperatura corporal con cámaras termográficas, para prevenir que personas con posibles síntomas de COVID-19 pudieran ingresar al festival de música y contagiar a otros. Debido al COVID-19, bandas como Moway, Enrique Bumburi, Fangoria y Betusta Morla cancelaron su participación en el VIVE Latino 2020. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, señaló el viernes 13 de marzo que se reuniría con Ocesa, la empresa promotora del VIVE Latino. Dijo entonces que no era indispensable en este momento hacer cancelaciones y que si esto ocurriera tendría una repercusión económica importante. También el día de ayer, la periodista Anabel Hernández fue entrevistada en el medio La Octava por Ricardo Rafael y se lanzó con todo contra el gobierno de López Obrador por haber permitido este evento. Pero no escuchó las indicaciones de Hugo López-Gatell y ahora se confirma que estuvo bien realizado ese evento, ya que no hubo contagio ni distribución del virus. Informó Mr. Politicón. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.